Con una inversión de un millón y medio de pesos, comenzó la segunda etapa de bacheo en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, realizada en las principales calles del municipio. Este retraso se vio un poco al tema del clima, el cual no permite a veces trabajar adecuadamente. Otra parte al tema financiero. El presidente municipal se dio a la tarea de conseguir el recurso para poder conseguir los agregados, todo lo que implica para poder obtener la mezcla asfáltica. Actualmente estamos reiniciando esta segunda etapa y trabajando de manera continua para poder atender la mayoría de los baches que se atienden. Que el municipio de Oaxaca de Juárez está compuesto en su alrededor de algunos otros y que también son parte de, sin embargo, la indicación que tenemos del presidente, pues es atender esos baches también. Aunque no corresponden a la parte de la capital, sí es importante atenderlos toda vez que colindan con la ciudad. Hay algunas otras zonas que no están a cargo del Ayuntamiento, como es la Calzadero de Chapultepec, que está a cargo de SCT, la Federal 190 a la altura de Santa Rosa, hasta el Crucero de Viguera, que está a cargo de CAO, la Avenida Montoya, que también está a cargo de CAO, pero que sin embargo la ciudadanía eso no lo sabe y en automático piensa que el Ayuntamiento no está atendiendo de manera adecuada la parte que le corresponde. De acuerdo al subsecretario de Obras Públicas, Hipólito Santiago Díaz, también se realiza el bacheo en el acceso de la ciudad, debido a la importancia de esta vía, pese a que el mantenimiento de la carretera 190 no le corresponde al Ayuntamiento Capitalino, sino a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero debido a que los automovilistas se han quejado en diversas ocasiones del mal estado en que se encuentran estas obras, realizarán también el bacheo en este tramo. Sabemos que las quejas y los baches son muchos, las quejas son por los baches y también las quejas son por estar los tapando, entonces tenemos esa parte de la ciudadanía que no entiende, sabemos perfectamente que damos molestias, pero a final de cuentas es un beneficio para todos. Estamos cubriendo más o vamos a cubrir más bien un área de 3 mil metros cuadrados de bacheo, iniciando por las avenidas principales como es esta en la que estamos ahorita que es la Avenida Venus, atendiendo lo que es Colegio Militar, lo que es Fuerza Aérea, lo que es Eduardo Mata, lo que es Eduardo Vasconcelos, todas las partes que son las principales vías de acceso a la ciudad. De acuerdo al funcionario municipal, el retraso en los trabajos se debió a las lluvias que afectaron al municipio en fechas pasadas, por lo que ante el cese de estos fenómenos hidrológicos se inició con los trabajos. Pidió a los automovilistas tener paciencia por las afectaciones viales, pues el trabajo requiere tiempo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexis Pinoza.